De nuevo en la misma parada del bus, donde pareciera que Jesús ha dejado sin luz Apenas se le puede ver en un negro con actitud, con llamas en la mirada Donde el TikTok lo dirige una cartera desesperada Otra llamada, otro día inhóspito que aguarda La tinta sigue en el papel a pesar de que pronto suene la alarma La evolución de larva, con el hambre y las ganas Saliendo a navegar entre guidres y pirañas Apenas si me dan vida, los grafitis en las bardas El positivo squad lo narra, metiendo garra Contra un sistema opresor como tumba de gara La mentira siempre se destapa No subestimes y crean lo que dices, te lo dice Este par de rap, pulido por cicatrices Vivo en días grises bonitos, es por eso que levito Y si la cago repito, que mientras haya tiempo y salud Buscaré felicidad y solvencia en la tarjeta de Vito Siente la fuerza y deja el vicio Tira pa'lante, te lo dice el hip hop del vecindario Tipo serio y lo que yo, mental disparo sicario La vida del abecedario, transmitiendo desde el barrio Transmitiendo desde el barrio Y no hay descanso Existen muchas y más que todavía no alcanzo Y no me canso, el camino se me alarga Medida que yo avanzo y aumenta la carga Una descarga en mi cerebro Cuando noto el hilo saliendo del lapicero color negro Y la neta en blanco transcurre el día a día Entre barras y líneas te imaginas cómo sería Estar donde querías, es tarde y no sabías Que por estar imaginando el día perderías Esta semana no serán 48 HRS de jornada Pase lo que pase y pese lo que pese Pises donde pises, besos La mente siempre nace besos Besos pesados tipo serio lo que yo Aquí el trabajo duro es el evento del hip hop Y pa' que hacemos cuenta de los años que llevamos Si a fin de cuentas pasamos los años y nunca nos vamos Atados de por vida, para mí ya no hay salida Mientras haya iniciativa, la llave está en mi saliva Preparo el lonche pa' ganarme el pan Pero la vida es así, a veces no recibes lo que das ¿Quieres que escupa barras pa' activar el seso? Las 6 de la mañana en el bus hay concursos de bostezos Me di unos fumes de camino al work Así la rutina cambia un poquito y un poquito yo Vivo un tercio del tiempo en la chamba y no me quejo Pues es necesario, si así como avanza el reloj Me hiciera mi salario Pura ambición, nada me hace falta Pero hay tanta tentación Y lo sabemos los que venimos sin nada Ayer trabajamos la tierra, hoy merecemos más Merecemos más, merecemos más Siempre ganando el salario Yo quiero más Te presentando nuevamente Ves Triple 4 Platinum Squad De nuevo al cuarto Sigo aquí Mira lo que digo pa' que watches en San Luis Ok Difícil despertarme y alistarme para el jale Es poco lo que gano La ambición no deja de crecer La vida pega duro pero ni modo que hacerle Ganando mis billetes Estoy siendo nuevamente aquí Ya watchaste este perro cuando vino a San Luis Lo sabes mi carnal, pa' que watches es así Sigo siendo el mismo perro Tipo serio Lo que yo Platinum Squad Yeah 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 Gracias por ver el video.